Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin fin, yo sé de un lugar Que te llevaré a un saludo Y disfrutará de una noche Que nunca olvidará ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, Noa Vamos al Noa, Noa Vamos al Noa Vamos al Noa, Noa Donde todo es diferente, donde siempre alegremente Bailarás toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente, bailarás toda la noche ahí Esta noche te invito a bailar, esta noche mi amor La, 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 la Esta noche te invito a bailar, esta noche mi amor ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar 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 Vamos a bailar